...hitoria dentro del ámbito petrolero, del ámbito social y del ámbito familiar. Vamos primero a presentar al presidente que nos acompaña esta mañana. El ingeniero José Alberto de Destinos Isaacs. Su hijita, la licenciada Laura Celestinos Umba. El ingeniero Ángel Rosete Rodríguez, presidente nacional de Timí. El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director del Instituto Mexicano del Petróleo. El ingeniero Raúl Muñoz Feo, presidente nacional de 1991. El ingeniero Nick Aguilar Rodríguez, presidente nacional de Limit, 2013. El ingeniero Otto Canales Treviño, presidente nacional de Limit, 1995. El ingeniero José Ramón, el doctor José Ramón Montiel López, director de eventos y cursos de Limit y el presidente de Limit en el año 2017. Le pusiamos con atención la bienvenida y exposición de motivos del evento por parte del ingeniero Ángel Rosete Rodríguez, presidente nacional de Limit. Muy buenos días a todos. La verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto estar aquí entre tantos colegas y amigos, pero sobre todo recibir con mucho cariño, con mucho aprecio, al ingeniero Conceles como se lo conoce, a los ingenieros de destino, con mucho respeto y mucho cariño. A su distinguida esposa, bienvenida señora, siéntase como en su casa. Colegas y amigos, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por su participación y presencia a este evento de gran relevancia y trascendencia para la vida del Instituto y del Gremio Químico. Es por eso que esta Administración reconoce que la técnica no es nada sin el humanismo, el deseo de influir en el bien común y los valores como ingenieros químicos, debemos sumar a nuestro quehacer operativo en el ámbito de nuestra infancia. El INIC no sería lo que es hoy sin esa inmalable contribución y visión que existe en muchos de los socios y dirigentes de todos los que están aquí con esta gran experiencia y sobre todo del hoyo mediado el ingeniero Celestinos. Su entusiasmo, su actitud, su disponibilidad y su amor por México han dejado huella desde la labor de nuestro fundador, el ingeniero César O. Baptista, y de ese grupo de ingenieros químicos que iniciaron esa aventura hasta nuestros días en esta etapa de transformación de la vida pública y privada de nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero es para nosotros un gran honor tenerlo ante un número tan grande de gente con tanta experiencia, pero reconocemos de antemano el valor que tiene el que usted está con nosotros, su experiencia, su dedicación y su esfuerzo como persona, como profesionista y como miembro de este Instituto Mexicano de Químicos. Por ello, este Instituto valora y distingue todo ese acervo y aporte recibido, reconociendo y agradeciendo nuestro gremio a través de la estrategia de un Quijote que más adelante se le va a entregar a nuestro querido compañero ingeniero Celestinos. Es así como hoy, es un honor que juntos brindamos homenaje y entreguemos este merecido reconocimiento al ingeniero Alberto Celestinos Isaac, quien por su trayectoria distinguida, su papel como hombre y como padre de familia ha aportado mucho a la sociedad, a la profesión y por supuesto a nuestro Instituto. Y siempre nos quedamos cortos cuando tenemos la oportunidad de reconocer a miembros tan distinguidos, en este caso al ingeniero Celestino, con seres, como le decimos, con todo el cariño, como mucha gente lo llama, con respeto y admiración. Siéntanse bienvenidos, siéntanse bienvenidos, ustedes, su familia, la gente que lo acompaña, a este evento que es una pequeña muestra de lo que representa para el gremio y para todos sus amigos del invicto. Ingeniero Celestinos, nuestro reconocimiento y sobre todo que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tus palabras. Viene ahora un video, una representación gráfica, una simulanza del ingeniero José Alberto Celestinos Isaac. Gracias, Ángel, por tu opinión. Amén. 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 Estaba presente casi en todas las comidas en mi casa. Era como el tío que no me había yo conocido. La amistad que tuvieron mi padre y él fue una amistad verdaderamente entrañable y el nombre del ingeniero Celestino era un lugar común en mi casa. Él de esto no se acuerda, yo lo conocí estando en la universidad porque me dejaron un trabajito de diseñar un gasoducto de Ciudad Pemex para todo el país. Para mover 800 millones de pies cúbicos que en aquella época sonaban mucho. Ahora cuatro veces eso no nos alcanza. Y mi papá me dijo, le voy a pedir al ingeniero Celestino que te reciba a ver si te pueden echar la mano. Bueno, fue la mano más grande que se pueden imaginar. Ya había computadora en PENIX. Taqué 10 con punto extra. Claro, lo diseñaron ahí en la computadora de PENIX, el gasoducto. Ahí lo conocí y después lo traté muchísimo por todos aquellos años que yo pasé trabajando con mi padre y su amigo. Pues Celes, don Celes, el ingeniero Celestinos, nace en Tampico el 25 de enero de 1929. Ese año quedó marcado por dos grandes eventos. Uno, el nacimiento del ingeniero Celestino y dos, el nacimiento de la autonomía universitaria. Entonces fue un año de cataclismos fuertes. Él fue el tercero de cinco hermanos, tres mujeres y dos hombres. Flora de Jesús, Sara Graciela, Olga Felicitas, Guadalupe y David Jorge fueron sus hermanos. Y David Jorge lamentablemente ya ha fallecido. Me hubiera estado padre de decir esto con el video porque ese... Hijo de José Santos Celestinos Hidalgo, contador de profesión y de Sara Isaacs Galván. La primaria y la preparatoria las hizo en Tampico y entra a estudiar la carrera a la escuela, en aquel entonces Escuela Nacional de Ciencias Químicas en Tacuba, en el año 1947. Aunque él se graduó como ingeniero químico, la verdad es que él empezó a estudiar química, la carrera de químico, y en el camino dio la luz y se dio la luz. ¿No, mi querido José Alberto? Para hacer la carrera, evidentemente, pues tuvo que dejar su tierra natal y le vino a dar vuelta, este lata a su abuelita, pues se vino a vivir con su abuelita, a la cual seguramente le hizo la vida imposible un rato, porque inquietón si ha sido el señor ingeniero celestino. Yo le pregunté, ¿cómo fuiste como alumno, mi querido José Alberto? Y sin dudarla, me dijo, pues no, no, de los buenos no. Pero te voy a decir lo que opinó un maestro de mí. Celestinos no es de los buenos, pero cuando fallan los buenos, ahí está Celestinos. Y yo creo que esto lo pinta de cuerpo entero. El diciendo y haciendo, que es la frase que a nosotros, si yo digo diciendo y haciendo, donde sea todo mundo sabe que estoy hablando, de José Alberto Celestinos y Sánchez. Y yo creo que desde la carrera, él vio con claridad este diciendo y haciendo. Y esta opinión de su maestro creo que lo pinta de cuerpo entero. Alma Bohemia, le encanta la cantarada. Sobre todo después de un par de lepantos. Era lepanto, ¿verdad? Era lepanto, pues qué raro. Alguna vez nos echamos uno que otro. Le encantaba cantar. Sí, todavía le encanta, todavía le encanta cantar. Y esto viene de que él conoció a un preparador de muestras que trabajaba en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, en el laboratorio de análisis cuantitativo, que era nada más y nada menos que Federico Méndez. Y trabajaba de preparador de muestras en el laboratorio y ahí se hicieron compadres y entonces cantaban ahí sus canciones. Después en el laboratorio de azúcar donde trabajó, la secretaria era Emma Elena Valdelamar, también compositora mexicana. Así es que esto le dio, pues, muchos ánimos para que se dedicara a la cantada después de un par de lepantos de Jesús. La carrera fue bien. Solo reprobó una materia, la del maestro Jope. Materias primas, pero pues creo que ahí sí no había manera. O sea, nadie podía salir invicto de la carrera. Había que pasar por el maestro Jope. Pero además lo reprobó porque no le cayó bien que José Alberto se dejara la carrera y se fuera a trabajar a un ingenio. fallece su padre y en estas circunstancias él tiene que empezar a trabajar. Y se fue a trabajar ya para el final de la carrera, ya estando en el cuarto año de la carrera, y se fue a trabajar al ingenio de... perdón, al laboratorio este de azúcar. La materia que daba el maestro Jope era cincis orgánicas. Materia que además de que lo reprobó Jope, lo marcó. Y yo creo que pues siempre suceden estas cosas. Porque daba procesos. Y es donde José Alberto vio, pues quizá junto con los pioneros, la base fundamental de la petroquímica mexicana. Y desde ahí empezó a pensar en cómo sería esta industria petroquímica mexicana. Todavía le toca el examen. Bueno, se va a trabajar al ingenio este, digo, a la dirección general de normas en el laboratorio de azúcar y lo mandan al ingenio el potrero. Finalmente regresa, termina la carrera. Tiene que presentar un examen profesional. En aquellas épocas todavía contra cinco sinodales. No era fácil el asunto. Y creo que omití decir que hoy vamos a hablar de un gran ingeniero químico. Pues regresa, termina y hace una tesis Diseño y fabricación del ron. No les dije que es un gran ingeniero químico. Eso sí lo traemos en la sangre. El proceso, no el ron. Finalmente entra a trabajar como calificador de calidad de azúcar en la dirección general de normas y de ahí, ya lo mencioné, se va a trabajar al ingenio el potrero, a donde hace una enorme cantidad de mejoras en el proceso. En lugar de estar muestreando estadísticamente los grandes sacos de azúcar, diseñó un sistema para muestrear en automático cada uno de los sacos. Y finalmente, bueno, pues eso le daba tiempo libre. Con todas estas cuestiones que él fue mejorando, pues lo contrataron en la tecnología, en la destilería. Y ya regresa, termina la carrera, se recibe, ya recibido, se va como jefe de zona, trabajando todavía en la dirección general de normas y se fue a la zona más difícil que había en este país. Bueno, lo mandaron a la zona más difícil que había en este país, que es Córdoba. En Córdoba hay muchos ingenios, pero lo más importante es que hay gente muy, muy poderosa ahí y pues fue difícil lidiar con ellos porque pues él calificaba la calidad de la azúcar y luego la calificación pues no pasaba, ¿verdad? Entonces llegaban los empistolados a decir, a ver, ingeniero, ¿qué usted cree que va a saber más que yo? Y yo decía, pues no, de azúcar no, pero del análisis sí, y su azúcar no pasa. Luego no lo querían. De ahí lo mandan a Silanoa, a Culiacán, y recuerda que se fue a vivir a una casa de huéspedes en la calle de Rosales 215 que era de tres señoras. Lo cito textualmente. Una divorciada, una quedada, y una dejada. Lo cito textualmente. Y la soltera le dijo, mire ingeniero, cásese usted o júntese o haga lo que quiera, pero no llegue solo a viejo. Y esto fue un consejo que él tomó y que hoy ha llegado a la culminación de su vida acompañado de Virginia, con quien tiene más de 45 años de vivir el amor de su vida, la compañera de su vida, su gran amiga, su cómplice de vida. Y aquí viene la cosa. Dije, ¿qué fue lo que más te impresionó de Culiacán, de andar por aquella zona tan brava? Y me decía, los bailes al revés. Levanté la ceja y dije, órale, ¿qué es eso? Eso sí está muy moderno. No, pues resulta que allá muchos de los jóvenes dejaban el Estado para irse a estudiar y el número de mujeres superaba por mucho el número de los hombres y entonces en los bailes ellas eran las que sacaban a los patios. Bellas épocas, ¿cómo no me tocaron? Bueno, y bueno. De ahí se fue a trabajar a Loreto y Peña Pobre con el ingeniero Hans Lenz. Y de ahí lo mandaron a un lugar precioso que se llama Hernández, San Luis Potosí, a 180 kilómetros de San Luis Potosí. Se podrán imaginar en la mitad de ningún lado. ¿A dónde tenían unos pozos de salmuel y tenían un proceso de producción de sales por cristalización fraccionada? Nada más que había muchos problemas porque en las piletas tenían evaporación solar y en las piletas se gestaba mucha alga, crecía mucho alga. Y entonces el señor Lenz contrató a un par de ingenieros para que le fueran a echar la mano a resolver este asunto y contrató a dos ingenieros químicos. No sé si ustedes, estoy buscando los nombres, no sé si ustedes oyeron hablar de ellos. Uno era Rafael Pardo y el otro José Mendoza Fernández. Ambos expresidentes que Dios los tenga en su gloria, ambos expresidentes del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos fueron los fundadores del bufete industrial. En aquellas épocas probablemente el bufete como tal no existía y llegaron a resolver el tema y lo resolvieron muy bien desde el punto de vista químico con una solución muy ingeniosa. Cambiaron el pH de la solución a ácido con lo cual acabaron con el alga pero también con las piletas. Y entonces pues le toca a don Cel desarreglar el asunto desde luego arreglar las piletas que ya se habían echado a perder y después él metió un sistema rotativo de ajicidas con lo cual se resolvió el problema sin que se deshicieran las piletas. Bueno, implementó los tres turnos aumentó la productividad de una manera brutal y llegó un momento en donde por aquellos años ganaba tres mil quinientos pesos al mes y eso era verdaderamente un mundo de dinero verdaderamente un mundo de dinero en ese momento. Me cuenta que un día andaba por la planta tenían evaporadores evidentemente ahí en la planta y un día iba con una persona ahí de la planta estudiando el proceso y de repente se recarga en una tubería y se quema una tubería de vapor y le dijo a este cuate las tuberías de vapor en los libros no queman ¿verdad ingeniero? Lo cual fue otra gran lección de vida para José Alberto puesto que una norma de su vida es que nada sustituye la vivencia y él ha sido un ingeniero que ha vivido sus vivencias que ha vivido los procesos y que ha vivido su vida en pleno bueno pues el amor lo fue de todo vienen unas vacaciones le habla a su gran cuate Benjamín Caraveo que todos los que lo conocimos lo apreciamos y lo hicimos muchísimo y le dijo que había una vacante para cubrir unas vacaciones de un ingeniero Gerard de Pérez que si le interesaría venirse a a chambear aquí en esas vacaciones le ofrecieron 950 pesos de sueldo para que vean que 3500 era un platal no por las vacaciones de ser el sueldo mensual de ser el sueldo mensual y este le entró y le gustó mucho el trabajo ¿se acuerdan que dije que el amor lo fue de todo? pues es que se consiguió una novia aquí en México y el amor lo pudo todo pudo hacer que renunciara a un sueldo de 3500 por uno de 950 la matemática luego no da ¿verdad? pero el amor lo fue de todo el amor lo fue de todo la verdad es que él se infectó de Pérez que es algo que todos los que alguna vez hemos estado en Pérez nos sucede una vez que conoce uno el mundo del petróleo por dentro o Pérez por dentro si se mete en las venas y definitivamente pues ya no se sale y simplemente se quedó 42 años en Petróleos Mexicanos sí, sí después de pagarlo más de 950 pero es porque era bueno para negociar el sueldo era muy bueno para negociar el sueldo la primera vez se lo negoció a Reyeseroles porque lo quería mandar a a Poza Rica con el mismo sueldo y le dijo no, no ¿cómo crees? si yo soy un profesionista y un profesional caray le dice y eso ¿a qué se refiere? sí que ya me queda poco tiempo me voy a acelerar que ya me están mandando mensajes y este digo pues yo soy un profesionista soy ingeniero químico y un profesional porque vivo de ellos no la muere ¿cómo me voy a a Poza Rica con el mismo sueldo? y lo convenció y en aquellas épocas que todavía no había la declaración patrimonial abierta le dijo ah, tengo que avisarle por cierto que tengo un rancho porque ya lo vieron en las fotografías él hereda este rancho de su padre y después él crece este rancho este rancho que le ha dado tantas satisfacciones tantos dolores de cabeza y tantos insabores pero que ha sido parte entrañable en su vida ya cuando le gana la partida y le dice ok, le voy a subir de nivel pero voy a ir a Poza Rica ya de salida le dice por cierto yo también tengo un rancho ingeniero no quiero no quiero leerles este toda la lista de todas las cosas que hizo en Petróleos Mexicanos porque no enganza el tiempo si lo hacemos pero si quiero mencionar pues probablemente el reto más grande que tuvo cuando él estuvo en Petróleos Mexicanos desde el punto de vista técnico desde el punto de vista humano desde el punto de vista político desde el punto de vista de grillas no me puedo imaginar la cantidad de retos que tuvo a lo largo de su vida pero desde el punto de vista técnico como ingeniero fue la planta H-Oil de Salamanca la famosísima planta H-Oil de Salamanca resulta que solo había una planta en el mundo en Kuwait que no operaba como como planta H-Oil la planta H-Oil es una planta de gran versatilidad que puede funcionar como una simple hidrodesulfuradora o a una reductora de viscosidad o hasta llegar a una planta de hidrodesintegración catalítica proceso muy sencillo muy amable que opera 150 kilogramos por centímetro cuadrado y 550 grados centígrados de temperatura los reactores tenían o tienen todavía 20 centímetros de espesor de aleación y cuando están presionados aumentan 5 o 6 centímetros la circunferencia de los reactores estamos hablando de un proceso verdaderamente peligroso perdón el tecnicismo pero yo no lo entendí me lo explicó el ingenio celestinos no podía haber entre el fondo del reactor y el domo del reactor más de 10 grados centígrados de diferencial de temperatura porque si no imagínense los esfuerzos diferenciales en el reactor podían provocar que fallara y mantener estos reactores de manera con la temperatura constante se lograba a través de unas bombas porque el catalizador está suspendido en el lecho del líquido y se mantiene esto con unas bombas que suben y bajan el lecho catalítico de una por una las revoluciones pero cuando llegaban como a 100 kilos una cosita ¡pum! fallaban las chumaceras las bombas se fastidiaban y había que hacer paros de emergencia pues mi querido Don Cérez se fue por 15 días a arreglar este problema y 3 años después seguía sin resolver en Salamanca en una de estas bueno en el camino cuando estaban construyendo la planta H.O.R. arranca una planta en New Jersey en City Service en Estados Unidos en una refinería allá la refinería de City Service explota la planta tristemente explota la planta y se lleva toda la refinería en lugar de refinería quedó un cráter eso fue lo que quedó fue uno de los peores accidentes que ha habido en la industria de la refinación en el mundo y a él le toca pues echar a andar esta planta finalmente un día cansado era el día de su cumpleaños y sale del turno se lo llevan a la fiesta se enfiesta y pues bueno ya se van a dormir y como a las 4 de la mañana despierta Virginia dice Virginia Virginia despiértate ¿qué pasa? le dice Virginia agar un papel te voy a dictar y en ese momento le dictó la solución soñó la solución al día siguiente se puso en práctica y se resolvió el asunto bueno pues los genios sueñan las las soluciones que Juliet también soñó la estructura del vencer hizo gran cantidad de cosas metió los tanques de gomo flotante ya no quiero hablar de todo lo que hicieron en los 42 años que estoy seguro va a platicar Enrique se casa por primera vez con María Luisa Hunda y tuvo a dos hijos a José Alberto y a Laura José Alberto que en paz descanse el destino ha golpeado fuertemente a José Alberto de la manera más cobarde y artera estando en el rancho asesina en la sur víctima del crimen que asola este país José Alberto ya ha sabido sobreponer a este brutal dolor gracias al apoyo de Laura gracias al apoyo de Virginia y de sus nietos hoy está en la Comisión Reguladora de Energía y Asesora de Agrapa menos de 950 pesos al mes a la Secretaria de Energía le pregunté José Alberto ya cercano al ocaso de tu vida ¿qué es lo que verdaderamente te gustaría para México? dijo lo que a mí me gustaría es que México tuviera soberanía en energéticos y en alimentos y que el pueblo volviera a sentir la alegría de vivir en lugar de estar afanosamente buscando dinero creo que José Alberto ha tenido esta alegría de vivir y ha contribuido a hacer de la industria petrolera y de México un mejor Pemex y un mejor país José Alberto que Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias con tu sello característico has enriquecido esta reunión ahora nos dará una semblanza por el INIC de Ligión Celestinos nuestro distinguido compañero y expediente nacional Enrique Aguilar Rodríguez no teniendo esa facilidad de improvisación que tiene Otón yo he querido hacer la tarea como en la primaria la he escrito y he tratado de estructurar las ideas que se vienen a borbotones cuando se va a hablar de alguien como el ingeniero José Alberto Celestinos sin embargo el día de hoy quiero iniciar mi intervención con un reclamo público hacia el ingeniero José Alberto Celestinos ya que al invitarme amablemente a hacer una semblanza de su persona me ha puesto en un verdadero dilema hablar con mesura y sin exaltaciones es decir que me controle la razón o que me gane la emoción como le ganó a Otón y hablar del porqué de mi admiración hacia él en cualquier situación quedaré mal ya que en el primer caso omitiría muchos porqués que ensalzan la personalidad de Don José Alberto y en el segundo caso parecería un higuero adulador que sería mal visto por Antonio Machado que decía desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna solo me consuela recordar que en cualquier caso como diría Ortega y Gasset toda palabra dice algo más de lo que debiera y también menos de lo que debiera expresar haré entonces un esfuerzo por no caer en ninguno de estos extremos el reconocimiento que ella se limita se lo hace a un joven a un muy joven ingeniero químico con casi 65 años de práctica profesional que como el primer día mantiene su perseverancia su vigor su gran inteligencia al servicio de la industria petrolera siempre con ideas frescas con un pensamiento que se adelanta a su tiempo y con un espíritu de constante renovación que describe su andar por la ingeniería química que junto con el trabajo de campo como ya lo señaló Tom conforman sus dos grandes pasiones yo quisiera enfocar mi intervención a una reflexión para contestar solo una pregunta ¿qué distingue a don José Alberto Celestinos para significarse hoy en día como un símbolo de nuestra profesión en México? desde luego no es posible analizar toda la pintura pero sí algunos pincelazos que hacen de su vida una obra admirada y valorada por lo tanto escudriñaré en algunas de sus características personales y profesionales que lo distinguen voy a hablar de cinco de ellas solamente la primera y usted lo sabe muy bien ingeniero es la tenacidad no se lo no se lo digan pero para algunos su terquedad siendo originario de Tampico Tamaulipas allá por mediados de los años 40 definió su vocación quería ser químico industrial en aquel entonces los jóvenes de provincia ingresaban a escuelas de la región su padre le sugirió ingresar alguna de ellas pero él dijo que quería estudiar en la universidad nacional en esas primeras discusiones que se dan entre padre e hijo cuando este es adolescente don José Alberto también fue adolescente y ante la insistencia paterna don José Alberto afirmó convencido o estudio en la UNAM o no estudio todos sabemos quien resultó ganador de esa discusión para honor y orgullo de la UNAM ingresó y se graduó como ingeniero químico en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de Tacuba con altas calificaciones académicas ese valor de la terquedad perdón 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 de la tenacidad lo ha distinguido desde entonces y todos sabemos lo que ha logrado a partir de mantenerse valor a lo largo de su vida segundo valor la búsqueda de la mejora y la innovación tampoco se lo digan pero también para algunos esa curiosidad machacona que tanto dolores de cabeza ha hecho tener a sus colaboradores de sus recuerdos como estudiante menciona con frecuencia su predilección por el libro Chemical Engineering Fundamentals de Chandler Kilbright primer profesor distinguido de la Universidad de Texas ayer y le llamaba poderosamente la atención este libro por su enfoque en el razonamiento de los principios básicos de la profesión pero sobre todo y esto es muy importante porque mencionaba que el atributo principal de un ingeniero químico es contar con amplios conocimientos de filosofía eso lo incluyó tremendamente y con esa visión en su primera experiencia profesional don José Alberto incursionó en la industria azucarera como ya lo mencionó Tom como inspector industrial para complementar lo que también mencionaba él él trabajó en la elaboración del ropotrero para los que tienen ya un poco más edad lo anunciaban como el mero mero y donde se requería el muestreo de productos que era una actividad manual casi artesanal el ingeniero Celestino se dio la tarea de elaborar por iniciativa propia un muestreador automático que facilitaba y hacía más precisa la medición ante los resultados sus temas que adoptó en toda la planta con el beneplácito de sus superiores esta búsqueda de la mejora a través de la innovación le permitió durante su paso por el Instituto Mexicano del Petróleo de lo cual nos congratulamos quienes a él pertenecemos en los ochentas formó un sólido grupo de diseño y formulación de catalizadores de los procesos centrales en refinación hidrotratamiento reformación y FCC con estos catalizadores e innovaciones de proceso se logró obtener en las refinerías mexicanas combustible de bajo azufre pasando de un contenido de 1% a sólo en ese tiempo a sólo 500 partes por millón con estos que se exigía estos 500 partes por millón se exigía por primera vez en la norma mexicana cuando entró en boom la producción de gasolinas ecológicas y este gran avance tecnológico y operativo se obtuvo simultáneamente a logrado en los Estados Unidos lo que le valió reconocimientos nacionales e internacionales tercer atributo que distingo en el ingeniero Celestinos tiene un pensamiento estratégico para conciliar la teoría y la práctica en la ingeniería debo decir y tápese los oídos ingeniero por favor para los teóricos es usted un ingeniero demasiado práctico para los operativos usted es un ingeniero demasiado teórico y para los más afortunadamente es usted un profesional con un enfoque equilibrado e integral indispensable para dar soluciones óptimas en la industria a partir de su ingreso a petróleos mexicanos a mediados de la década de los cincuentas se destacó por su visión estratégica de las operaciones de las plantas de refinación en esta brillante etapa en sus inicios en ese arranque que todos hemos tenido y no todos con éxito compartió responsabilidades y logros con otros muy destacados ingenieros químicos que también me emociona mencionarlos José Luis García Luna Benjamín Carabeo y Enrique Vázquez entre otros era la época posnacionalización del petróleo en México apenas se conocían los elementos rudimentarios de la operación de plantas y se buscaba pero no se sabía cómo el dominio experto de la tecnología de la ingeniería que hay atrás de las plantas tan complicadas plantas de proceso don José Alberto tuvo esa visión él contribuyó y lo digo de veras de todo corazón don José Alberto porque me ubico en aquellos tiempos en los 50 60 usted tuvo esa visión para dar un salto cuántico un salto de calidad del conocimiento de la industria usted dio muchos esfuerzos para complementar el conocimiento operativo con el conocimiento tecnológico y de ingeniería es decir saber operar plantas pero también entender y aplicar el conocimiento de los fundamentos que rigen su comportamiento hacer y entender tecnología de procesos esa es para mí una de las grandes contribuciones conceptuales que usted logró en la industria petrolera en ese sentido nunca perdió ni ha perdido de vista la importancia de la experiencia viva que también se la comentó a Otón por lo que veo él me ha confesado ser un hombre de dichos propios él genera sus propios dichos sus propios refranes que ya deben formar parte del refranero mexicano el que tú mencionaste de diciendo y haciendo pues ese quien no lo conoce desgraciadamente se hace viral y ya mis nietos dicen abuelito diciendo y haciendo no saben de dónde salió pero ya estamos sabiendo de dónde de dónde salió siendo un hombre de dichos propios mencionaba desde entonces a sus allegados la frase que ya mencionó también nada sustituye a la vivencia y con esa sentido del humor tan fino que posee a mí también me decía que las líneas de vapor a alta temperatura no queman en los libros pero sí en la planta a los que hacemos tecnología y teoría pues nos incomoda un poco entonces estoy intentando ingeniero a visitar la próxima vez que visito una refinería a tocar una línea de vapor a 300 grados a ver si es cierto que quema con su lucidez amplia asimiló rápidamente los conceptos estratégicos de la compleja industria petrolera y esto ya también se mencionó en las fotos que vimos él fue un factor clave de convencimiento en los 70s y 80s para que el gobierno mexicano planeara el gran crecimiento de la industria de refinación gas y petroquímica en Pemex y debo decirlo y debo aquí lo tengo con negrillas pero no puedo hablar en negrillas si pudiera ser no lo haría en esa década mediados de los 70s a mediados de los 80s se dio ese crecimiento asombroso que yo mismo todavía no me explico en el cual se construyeron simultáneamente tres refinerías Tula Salina Cruz y Cadereyta simultáneamente también se construyeron dos grandes complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos y si fuera poco se construyeron tres grandes centros procesadores de gas Cartus Ciudad Pemex y Nuevo Pemex para quienes tienen sentido de la industria se dan cuenta de la magnitud de esos proyectos pero no saben que la magnitud técnica la magnitud estratégica que significó para México incursionar formalmente en la petroquímica tener plantas que en su momento eran las más grandes del mundo de crackers de tileno por ejemplo y tres refinerías que en su momento eran de alto desempeño con tecnología de punta y hay que ponerle nombre y apellido a estos esfuerzos que me enorgullece y que espero que Dios me dé vida para decirle a mis nietos que se hizo y que hombres trabajaron en este esfuerzo y también debe estar con negrillas el nombre José Alberto Celestinos Isaacs creo que en los tiempos que corren y los vientos que soplan recordar estos grandes logros revitaliza nuestra confianza en nuestra capacidad y conocimiento para construir el México de nuestros hijos y de nuestros nietos cuarto atributo y dije cinco ya voy a ir el cuarto para mí es su consistencia la consistencia de los dons y Alberto Celestinos para guiarse por principios y por valores a lo largo de su paso por Pemex participó en diversas responsabilidades desde la planeación el desarrollo tecnológico la operación de plantas hasta la gestión y negociación con licenciadores y contratistas para la modernización de la infraestructura de plantas siempre con una visión muy enfocada a la generación de valor no es economista no es político pero antes de que se andara generación de valor en los foros políticos era una mística de trabajo de José Alberto Celestinos en toda su responsabilidad siempre se ha guiado por valores y pide a sus colaboradores ¿verdad Gustavo? dime si no es cierto pide a sus colaboradores que también lo hagan en sus propias palabras él me destacó en una plática que tuvimos tres valores fundamentales la disciplina la primera de ellas siendo hombre de dichos tiene una frase que repite frecuentemente ya sabe usted que voy a decir de nuevo José Alberto las órdenes casi podría decirles así si fuera al locutor de Televisa a ver todos en coro las órdenes y me todos juntos contestaría ¿saben qué voy a decir? no son para discutirse sino para un sexe ¿verdad? o no Gustavo tú soy el con esa frase lo siento que seas colaborador tan directo en mi hogar la religión Celestinos no es militar pero en cuanto a disciplina y lo digo con conocimiento de causa porque mi padre era un sarjeto del ejército les da un aire les da un aire quizá la diferencia lo que lo diferencia de esa disciplina militar ciega es que él tiene un empeño grande en convencer a través de la argumentación sólida el porqué de la orden dada él explica la orden nada más que no la cambia o que no entendamos la explicación pero Gustavo pero eso no lo he llevado pues esto no lo he llevado también otro valor que él pregona es que se debe trabajar orientado a la producción y a la confiabilidad operativa también en sus dichos asegura que no cree que haya otra manera de generar riqueza ojalá esto lo oigan algunos economistas por ahí no hay otra manera de generar riqueza genuina que producir incesantemente en nuestra actividad de ingeniería química mantener los sistemas de proceso operando alta capacidad y observando las prácticas de confiabilidad y mantenimiento oportuno me salgo de mi texto recuerdo alguna vez que discutíamos el caos en el que estaba la industria de refinación operando las plantas a 40% de su capacidad él me recordó que durante su gestión en Pemex se logró el pico de producción que es de la etiqueta un millón aproximadamente un millón 500 mil barriles por día él llevó el sistema nacional de refinación a más de un millón 400 mil barriles por día y eso ha sido un récord que ahí está pues está el récord como el de Usain Bolt en general está difícil que se lo vayan a quitar tercer valor que él maneja y manejó toda su vida profesional es el estímulo a la competencia profesional entre sus allegados pero en un marco de equidad y lealtad en su juventud y como estudiante don José Alberto fue boxeador así es que si alguien tiene algo contra él terminando así como en la primaria nos vemos allá afuera del patio fue boxeador nos cometa que fue peso pluma y aprendió y él así lo dice él aprendió que no se puede enfrentar un peso pluma con un peso completo ya que es inequitativo e injusto por eso llevando esto a su vida profesional aplica el mismo principio equidad y lealtad para apoyar a la gente para prepararse y reconocer a los mejores es una mística de trabajo muy de José Alberto Celestinos el último valor y con esto termino el optimismo constante y permanente en una rica conversación que tuve hace unos años cuando José Alberto surgió el tema de su inclinación y no necesita decirlo pero me lo dijo su inclinación hacia el humanismo y la filosofía que se dirigió en una amplia discusión sobre los valores éticos me impresionó se los digo con el corazón en la mano me impresionó particularmente percibir su entusiasmo cuando me habló sobre el optimismo me comentó que él ha sido siempre desde siempre un optimista constante y permanente y hago un paréntesis aún en esos momentos tan difíciles que yo no pensaba mencionar pero que Otón con esa delicadeza que lo caracteriza mencionó aún en esos terribles momentos de la vida mantuvo un optimismo constante y permanente me salvo también del guión cerca de ese evento que se acaba de mencionar fue la convención del INE cuando tuve la fortuna de ser presidente la convención fue en Cancún queríamos invitar al ingeniero Celestino para hablar en lo que llamamos Celes compañeros Celestinos ¿qué se llama la de generaciones? convivencia reunión de generaciones que el ingeniero Celestino Montiel propició fue una iniciativa de él pensamos tanto en invitar al ingeniero Celestino para que platicara sus experiencias a jóvenes estudiantes que se se congregaron entre 200 o 150 estudiantes lo pensamos muchísimo finalmente decimos vamos a invitarlo ya sabemos que no va a ir ya sabemos que él está en una situación que nadie quisiera estar para nuestra sorpresa lo invitamos estuvo en Cancún ante 250 muchachos que los veía yo como el niño en la vitrina de una jubilatería transmitiendo sus conocimientos transmitiendo sus experiencias como si nada hubiera pasado y eso da en hechos indica en hechos que es consistente con sus palabras de ser un optimista constante y permanente esto lo ha mantenido activo y siempre con la esperanza de dar más de sí y convencer a sus amigos y colaboradores de que en el ámbito profesional los ingenieros mexicanos podemos estar a la altura de cualquiera y con esa convicción quiero hacer una cita textual pero textual es que no cambié ni preposiciones ni adjetivos no cambié nada textualmente me dijo el año en que me lo dijo es muy importante en 2013 me dijo los ingenieros químicos por su preparación multidisciplinaria son el factor principal para que Pemex regrese a su cauce de industria eficiente y rentable si eso no es consistencia de pensamiento yo no sé que lo sea en aquella ocasión estoy terminando pero se me hace una en la gargata con lo que voy a decir en aquella ocasión le pregunté ingeniero ¿cómo quisiera usted ser recordado por las por las futuras generaciones? y me contestó cito también textualmente como un hombre que se empeñó en trabajar privilegiando la generación de riqueza a través de la producción para contribuir a mejorar el nivel de vida de mis compatriotas así dijo que quería ser recordado palabras claves de esta frase trabajar generando riqueza para contribuir a mejorar la vida de mis compatriotas me sentía abundido porque sus compatriotas son también mis hijos y mis nietos y es ahí sentí que me hermanó un pensamiento filosófico que como lo sentí para mí para mis hijos y mis nietos ustedes lo pueden sentir igual esa visión de querer contribuir para mejorar la situación de este México tan deteriorado supe entonces que estaba hablando con un joven ingeniero químico que tenía mucho que dar todavía a este México nuestro termino señoras y señores por todo lo que acabo de mencionar hoy el IMIC hace un reconocimiento a un ingeniero químico que ha sabido dejar huella tangible en todas y cada una de las etapas que conforman la filosofía de nuestra profesión ha sabido imaginar ha sabido conceptualizar planear diseñar construir y operar el ingeniero Celestinos es una persona que ha sabido soñar muy alto pero que se ha empeñado en realizar sus sueños con los pies en la tierra que ha tenido el talento ese es el talento y el talento viene de los que crean en Dios viene de Dios los que no crean en Dios viene de pero el talento viene de algún lado y el Señor lo tiene él ha tenido el talento de pasar de la idea brillante a la planeación precisa y a la ejecución eficiente don José Alberto hoy a nombre de los ingenieros químicos de México le damos las gracias por ser modelo de vida profesional por dar brillo a nuestra profesión que tanto queremos y por enseñarnos a quienes hemos tenido la fortuna de trabajar cerca de usted en diversos ámbitos a sus colegas y amigos el valor del profesionalismo de la lucidez de la tenacidad de la disciplina y del rigor técnico valores con los que ha guiado usted a tantos y que tanto requiere el México de nuestros días enhorabuena doña Virginia y Laura también pueden ustedes sentirse muy orgullosas de su esposo y padre siendo usted don José Alberto Celestinos hombre de dichos viene a mi memoria uno que viene a colación el ejemplo es una orden silenciosa repito el ejemplo es una orden silenciosa si esto es así entonces no nos queda don José Alberto más que silenciosamente procurar seguir su ejemplo muchas gracias aplausos aplausos André que muchas gracias por tus palabras ahora viene la semblanza familiar y le toca el turno a la hijita del ingeniero Celestinos está con nosotros Laura Celestinos junto aplausos 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 muy buenas tardes a todos Virginia compañera de vida de mi padre a mi padre, invitados en general. Es para mí un honor el don que me dieron, y por aquí estaba confundida qué decir, qué escribir. Ha sido para mí un honor las remembranzas que he tenido al escribir este texto, en mi infancia, en mi adolescencia, con mi vida muy personal y mi autobiografía. Nada de lo que escribí aquí, él lo he engrandecido. Ha sido una vivencia y una experiencia de vida. Así que, ahí voy. José Alberto Celestinos, mi padre, nació en Tampico, Tamaulipas, de signo zodiacal aquario. Tercer hijo de una modesta familia de cinco hijos, de padre indígena puro y madre bonajotense, que da como resultado un ser lleno de virtudes, talentos, y tonado. ¿Cómo fue mi padre, José Alberto Celestinos, como padre? Principalmente, quiero mencionar que mi padre siempre se distinguió por su elevada responsabilidad y atención de su familia. Mi hermano y yo nunca padecimos ni carecimos de nada. Fuimos educados con principios y grandes ejemplos. Su exigencia por formarnos como oradores, con el don de la palabra, y mi recuerdo constante de aquella frase. Como hablas, piensas. Y aquellas navidades en las que deberías participar con palabras, exclamaciones, una canción, una oración. Fortaleciendo nuestros lazos familiares, cualquiera que hubiera sido nuestro tipo de familia. Fuimos educados con la mayor preparación y llegada la oportunidad de decidir qué estudiar, tuvimos el apoyo y la libertad de elegir qué y dónde lo quisimos hacer. Hombre de personalidad, recia, carácter fuerte, pero con una alta sensibilidad y enorme respeto a la integridad de las personas. Siempre ha disfrutado de las bromas, la risa sana, un hombre amante de la música, el canto, bohemio, romántico de corazón. Cualquier persona puede degustar una buena comida y un buen trago con él. De mi padre se mantiene en mi mente como principio básico para el actuar del trabajo eficiente la frase que ha referido en el momento oportuno, diciendo y haciendo indiscutiblemente una filosofía de vida. No quiero omitir el referir que si bien a lo largo de su vida han habido innumerables momentos de alegría y grandes satisfacciones. También ha vivido momentos de enorme pena y dolor. La pérdida de mi querido hermano que golpeó su espíritu y en todo el corazón, dejando marcado su corazón marcado su corazón de dolor. Y finalmente, aprovecho para decir que me siento muy orgullosa de ser su hija, que soy un ser bendecido por tener su sangre y su legado, el cual perdurará en el tiempo a través de sus cinco nietos y sus futuras descendencias. Muchas gracias. Te amo, papá. Muchas gracias, Laura. Me motiva tu mensaje. Muchas gracias. Gracias, Laura. Una vez más. Tiene ahora la entrega de un reconocimiento que es una estatuilla, que se llama Don Quijote, con todo lo que conlleva ese esfuerzo y esa persona, ese personaje, y un pin del IMIC. Por lo tal, le pedimos a nuestro presidente nacional, Ángel Roseta Rodríguez, haga la entrega de la estética. Señor Ingeniero Celestino, como lo conocemos todos, es para mí un honor, mucho, muy grande, hacer la entrega de este reconocimiento. En el nombre de todos mis compañeros, de mis colegas y de este Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, le hacemos entrega a este Don Quijote, que es la semblanza representativa, la figura representativa de nuestro IMIC, que a la letra dice, homenaje a los grandes del IMIC, ingeniero José Alberto Celestino de Isaac, por su ingenio y perseverancia incansable, por su nobleza y sobre todo el afrento hacia los restos de la ingeniería. 31 del 08 de 2019. Muchas felicidades, con mucho cariño y mucho respeto, en el nombre del IMIC le hacemos entrega de este reconocimiento. Asimismo, le hacemos entrega de este pin que sabemos que lo va a aportar, y que siempre lo ha aportado porque lo lleva en su corazón, pero también queremos que sea de manera física. Es un pin que dice IMIC, chapado en oro, y tiene una pequeña cuenta ahí, para que lo distinga cuando usted se lo ponga. Enhorabuena. Gracias. 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 Sigo con mucho honor, con mucha alegría, estos, para mí, trofeos de mucho valor. Y hablaremos un poquito más adelante del valor que yo siento, del cariño que tengo por el Instituto Mexicano de Ingenieros Clínicos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno Celes, diciendo y haciendo. Escuchemos ahora las palabras del ingeniero Celestinos, nuestro homenajeado. Gracias. Primeramente, quisiera agradecer al gran Dios de nuestro Señor. El privilegio de permitir llegar a un agenario y llegar con mis neuronas trabajando eficiente y eficazmente. No puedo decir lo mismo de mis piernas, mucho menos de mi hombro derecho. Quiero agradecerle a mi amorosa esposa, Virginia Pierre Garza de Celestinos, que considero que fue el soporte, la ayuda moral, física y práctica para llegar y para aportar, a lo mejor, un solo granito de arena al bienestar de nuestra querida patria. Al Instituto Mexicano del Petróleo, dignamente representada actualmente por su presidente, el ingeniero Ángel Rosette. Mi agradecimiento por sus palabras y por esta distinción que me llevaré eternamente hasta la tumba, de considero de considerarme uno de los grandes de esta noble institución. Al ingeniero Toncanales, al ingeniero Aguilar, que magnificaron mis éxitos y agradecerles que no mencionaron mis fracasos. Pero también los fracasos aprende uno. Y no hay que tener miedo a los fracasos. A lo que hay que tenerle miedo, a esa una vida conformista, el permitir que otros profesiones ajenas a nuestra patria nos vengan a decir cómo se hace el bien del y la profesión que debemos llevar en esta tierra. Quisiera referirme un poco a la historia de la formación del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Tuve la suerte y el orgullo de trabajar bajo las órdenes del ingeniero César Octave Bautista, que fue el fundador de este instituto en el que siento que ha sido un pivote para el desarrollo económico de este país. El Instituto Mexicano del Petróleo nace a iniciativa de él. La ingeniería química era una de las profesiones jóvenes a nivel mundial. En México creo que soy entre la segunda y la tercera generación de ingenieros químicos mexicanos. El mundo ha cambiado. El tiempo ha transcurrido su inexorable marcha y creo que también la ingeniería química ha sufrido una transformación. Nuestra transformación los primeros ingenieros químicos fuimos ingenieros multidisciplinarios. Ya explicaba el ingeniero avilar cómo inclusive dentro de los estudios que deberíamos tener los ingenieros químicos había antes unos conocimientos que deberíamos de aprender la filosofía y sobre todo las relaciones humanas. el devenir del tiempo nos ha ido convirtiendo en especialistas pero se corre un grave riesgo cuando exageramos la especialidad. debemos recordar que el especialista sabe cada vez más de cada vez menos y hay algo muy importante que cada país debe reconocer en su idiosincrasia su historia y sobre todo su estado de desarrollo. Creo que el haber aceptado el haber renunciado a la planeación y a la intervención como ingenieros químicos y el haber permitido no nosotros hay que reconocerlo pero los gobiernos demandaban el importar ideas políticas económicas que no nos correspondían a nosotros. Somos un país en desarrollo en vías de desarrollo se llamaba antes y nuestra educación debe ser correspondiente debemos reconocer nuestra historia decía Cicerón aquel que no conoce la historia toda su vida será un niño el avance tecnológico siempre es hacia adelante terminamos unas generaciones hay una interfase pero se toma gran parte del camino ya recorrido y de aquí para adelante hubo políticas en que se dijo esto estos emiserios del pasado borró ni cuenta nueva vamos a empezar de nuevo eso no es avance señores eso consistió en un retroceso definitivamente los ingenieros químicos me consta que fueron un polo de desarrollo para la economía creciente pujante que tuvimos en los años 70 y en los años 80 se mencionó el número de plantas que se hicieron tres casi simultáneamente comandada por ingenieros mexicanos por gente de petróleos mexicanos que se trabajó coordinadamente entre proyectos y construcción tenemos aquí representantes el ingeniero Cerna luego le mando un saludo afectuoso y muy cariñoso muchas de las tecnologías que se utilizaron en estas refinerías fueron diseñadas por el Instituto Mexicano del Petróleo con el cual con mucho orgullo recuerdo los cinco años que elabore de veras muy entusiasmado veo al ingeniero Julio Lara hijo de un gran petroleo un gran mexicano don Héctor Lara Sosa al cual le cuidamos con mucho cariño tenemos la suerte que nos acompañe aquí el señor director del Instituto Mexicano del Petróleo el actual director el señor ingeniero que tengo mucho gusto ya lo saludamos aquí el ingeniero Marco Osorio seguramente será un factor decidido para otra vez imponer en este nuevo gobierno que creen nosotros los mexicanos otra vez la tecnología mexicana sabrá imponer la ingeniería eficiente el Instituto Mexicano del Petróleo decía yo que fuimos de la segunda generación y de la tercera generación y yo le agradezco a los ingenieros Sotón Canales y al ingeniero Vilar de veras los logros que destacaron vi ya dije que no se desolvidó no lo hicieron decir de los fracasos pero me atrevería a decir que el gran mensaje es algo que he repetido y que va implícito en sus mensajes y que es que lo que ya se hizo se puede volver a hacer México actualmente reclama su lugar de país en desarrollo pero buscando un lugar entre las naciones con su idiosincrasia con su historia y con su forma y con su forma de vivir y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo sobre todo los jóvenes de ellos de ellos es el deber es la oportunidad de demostrar que los mexicanos no somos una raza de segunda ni de tercera los mexicanos tenemos la capacidad intelectual sobre todo tenemos el cariño de nuestra patria y con cariño dedicación eficiencia eficacia se pueden lograr los estadios a los que otra vez México ya llegó ¿qué nos pasó? 36 años de neoliberalismo económico no fuimos los únicos esta política permió en gran parte del mundo actual después de 36 años ¿cuáles son los resultados? la concentración de los capitales en grupos cada vez más pequeños y en donde abunde la pobreza esto no es privilegio de nuestro país desafortunadamente todos los países que creyeron en estas políticas los resultados están a la vista se previó que los pueblos en desgracia y una posición económica cada vez más débiles su población iba a emigrar hacia el norte ¿lo vemos? las multitudes se arriesgan con todos los peligros a llegar al país del norte y qué curioso los países que impusieron esta política como Inglaterra Estados Unidos Inglaterra se acaba de salir de la encomún y piensa otra vez en desarrollar la política económica como un país destinado a Inglaterra Trump Trump más nacionalista el mismo Hitler él dice yo soy presidente de Estados Unidos y tengo que ver por Estados Unidos ojalá nuestros anteriores presidentes hubieran dicho lo mismo estamos sufriendo señores los resultados de 36 años de gobiernos neoliberales que creyeron no me entrevería a decir que por beneficio propio pero pues los resultados así lo indican en mis tiempos señores no había ningún mexicano que subiera en la lista de formes mi infancia se desarrolla en una clase media en donde el dinero casi no no nos interesaba nos interesaba tener una vida feliz poder salir a la calle en Tampico las puertas no se cerraban con llave en el mosquitero con una altavita porque hacía mucho calor y se dice que somos emisarios del pasado si somos emisarios del pasado pero ojalá recuperemos algo de ese pasado tenemos la oportunidad de hacerlo señores creo que nuestra juventud debe pensar debe debe razonar debe volver a ocupar la mente creativa innovativa en un tiempo se tuvimos los mexicanos para volver a creer en nuestra patria en nuestra forma de ser no es comparable señores el intento constante de la riqueza que tiene un millón quiere dos el que tiene dos quiere cuatro el que tiene cuatro es una batalla y una lucha constante por la adquisición de los bienes materiales que no se compara con la satisfacción espiritual de los logros personales como se dice de la bella medianía los bienes materiales son para satisfacer las necesidades primordiales y después siguen las necesidades espirituales y esa no se logra con dinero se logra con la paz con la tranquilidad del bien ejecutado del amor al prójimo del cariño entrañable de la familia de los conciudadanos sentirnos que somos parte de un conglomerado social que su objetivo es el engrandecimiento espiritual de esta patria querida tan sufrida y tan mal tratada petróleo mexicano señores se inicia con la expropiación petrolera con la visión de un gran mexicano el general Lázaro Cárdenas no se tenía el conocimiento técnico de la expropiación petrolera increíble y desgraciadamente muchos de los mexicanos se fueron con las empresas muchos de ellos regresaron pero también muchos americanos extranjeros se quedaron en México con petróleos mexicanos ¿cuál fue el éxito señores? ¿cuál fue el éxito de petróleos mexicanos sin conocimientos técnicos? me atrevería a decir que la confianza en nosotros los mexicanos y así señores se inicia petróleos mexicanos y así se sigue creyendo los mexicanos y así crece petróleos mexicanos y llega a su cúspide llega a su declinación precisamente con la falacia la creencia de que lo extranjero es lo mejor que debemos pensar en el extranjero y no creer en los mexicanos señores no nomás es un ataque para nosotros los ingenieros técnicos de cualquier especialidad es también no creer en las universidades no creer en nuestras escuelas superiores hoy en día los alumnos salen mejor preparados que nosotros ¿por qué los resultados a este país se entregaron de seis refinerías solamente dos refinerías superando? ¿por qué se encuentra este país al inicio de este gobierno con importación de 800 mil barriles de gasolina 400 mil de diésel turbosina cuando este petróleos mexicanos llegó a exportar absolutamente todos los petrolíferos y ahora importamos todo y procesando el crudo el crudo más pesado el crudo de base asfáltica importamos asfalto y hablamos a veces de producir exclusivamente gasolina el señor presidente dijo México debe producir todos los petrolíferos nos olvidamos por ejemplo a veces todavía ahorita quedan muchos polvos de aquellos lodos ya nos hablamos por ejemplo del asfalto mejor porque es negro y los negros todavía estamos menos discriminados el 95% de las carreteras en México son hechas de asfalto tenemos un gran reto señores los que ya vamos de salida tenemos que repetirles a nuestros hijos a los hijos de nuestros amigos en todos los foros que podamos y repito que lo que ya se hizo se puede volver a hacer que los mexicanos no somos una raza de segunda o de tercera la historia la historia demuestra lo contrario el cero cuyo valor tiene significados filosóficos fue inventado por los mayos el calendario hubo que cambiarlo con esta invención creo señores en un dicho ya expresaron los que me antecedieron en la palabra que soy un hombre de dichos zapatero a tus zapatos desafortunadamente todavía hay muchos bolos de aquellos lodos la industria petrolera su desarrollo está ahorita muy impedido por leyes pero leyes que se anunciaron en el gobierno pasado gobierno pasado que tenía toda la intención de terminar con la industria estatal el ataque fue brutal encarnado contra petróleos mexicanos y contra la Comisión Federal de Electricidad uno de los principios quizás no lo hacemos con ustedes con lo cual se retrasaba llegar al finiquito del tratado libre de comercio porque una de las cláusulas era que definitivamente México dejara de producir petrolíferos y todos fueran importados del vecino país del norte afortunadamente hubo un cambio pero hay que decirlo hubo un cambio de la gran masa de los mexicanos para confiar otra vez en este México y finalmente pusimos un gobierno nacionalista atacados por la prensa por la radio por la televisión porque no se perdona todavía no se nos perdona que los mexicanos queremos ser a la altura de los otros pueblos tenemos el derecho la obligación y el poder sino el económico el intelectual y sobre todo el espiritual de volver a ser lo que ya fuimos aunque quisiera tomar mucho tiempo de todos ustedes si me gustaría decir señores que el cambio el cambio es radical 180 grados cambio también en la educación en la educación de nuestras familias el abuso el abuso los celulares las computadoras que son una gran herramienta una gran herramienta no se va a negar se está manuzando no debemos permitir que nuestra juventud pida la pierda la facultad del raciocinio la única diferencia entre el ser humano y el reino animal es el raciocinio claro si perdemos el raciocinio bajamos en nuestra calidad de seres humanos no debemos dejar que nos gobiernen pueblos extranjeros a través de estos sistemas modernos de comunicación no debemos inculcarle a nuestros hijos que se pierda la facultad del pensar del razonar que las herramientas tecnológicas modernas perdón son para lograr el desarrollo el desarrollo intelectual no sustituye ninguna de las actuales herramientas el pensamiento humano somos productos somos productos de un gran dios puede haber en todas las religiones ateos agnósticos pero la hora la hora en que se termina la vida todos nos volvemos más religiosos por algo será yo quisiera terminar señores esta oportunidad que me dieron de expresar algunas ideas de haber escuchado algunos elogios vuelvo a repetir que se omitieron mis defectos todos humanos tenemos defectos y a veces muchas veces aprende uno mucho de los errores los errores cuando se piensa cuando se razonan el cariño a nuestros semejantes a nuestra familia debe ser el eje de nuestra vida la adquisición de los bienes materiales va a satisfacer nuestras necesidades primordiales y perseguir los señores es unirnos eternamente un afán interminable que al final de nuestras vidas no son más que una existencia vacina nuestra vida son las riquezas espiritual que debemos transmitir a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos y así va así México otra vez será grande muchísimas gracias por todos señores y que Dios los bendiga muchas gracias un aplauso fuerte para el promenageado y el fuerte destino como parte final de este sentido y emocionante homenaje a la Ligión Celestinos tenemos ahora las palabras del ingeniero Marco Antonio Posorio director general del Instituto Mexicano del Petróleo adelante Marco buenas buenas tardes a todos muchas gracias por darme este espacio que será muy pequeño fuera del programa pero que si quiero aprovechar para de una manera muy sencilla pero muy emotiva y con mucho cariño el reconocimiento al ingeniero de San Alberto Celestinos y Sars no solo como al gran profesionista sino también como esa persona con un gran sentido social y con ese humanismo que es un ejemplo para todos y que es lo que lo impulsa siempre a buscar el bien a través de la técnica y de su sabiduría una persona que no solo nos ha ayudado a construir un bienestar que ahora todos disfrutamos que en el pasado ha construido para todos los mexicanos este gran bienestar de la sociedad pero que ahora también de la mano de la Secretaría de Energía de la Comisión Reguladora de Energía de Petróleo mexicanos y por supuesto el Instituto Mexicano del Petróleo nos ayuda a construir el futuro un futuro que disfrutaremos al igual que nuestras futuras generaciones muchas gracias dijeros Celestinos y nuestro más profundo reconocimiento a su persona a sus logros y a enseñarnos que también de los fracasos se obtienen grandes lecciones y se transforman en fortalezas y en éxitos muchas gracias señores Celestinos bueno agradecemos profundamente la asistencia de todos ustedes bellas damas caballeros colegas antes de irnos queremos invitarlos a nuestra convención nacional el 24 26 de octubre en Villahermosa Tabasco ustedes cordialmente invitados hay un programa ya saben extraordinario tanto para colegas como para las damas y además otra otro aviso parroquial aprovechen la promoción que está haciendo el INIC para pagar nuestras anualidades en el año 2019 estamos faltando 900 pesos por todo el año así que aprovechen esta oportunidad y finalmente les informamos que en este mes de septiembre el INIC le está preparando un homenaje por su trayectoria distinguida a la ingeniero Norma Rocío Dale García y oportunamente les diremos la fecha de este evento muy amable serles muy amable gracias a la ingeniero